Debido a su buen comportamiento y luego de permanecer nueve años recluido en una prisión de máxima seguridad de California, Héctor El Güero Palma fue liberado, pero quedó bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. Existe el riesgo de que Héctor Luis El Güero Palma Salazar reactive sus operaciones en el narcotráfico, advierte el juez federal de Estados Unidos que lo sentenció cuando el 10 de agosto de 2015 le negó la reducción de la condena de 16 años de prisión, misma que ayer terminó. El juez rechazó la moción del capo porque, en su opinión, pudo haber sido acreedor a la cadena perpetua al tratarse de una figura destacada del narcotráfico. De acuerdo con información del Semanario Z, El Güero Palma, de 60 años, se encuentra en un centro de detención y deportación y en los próximos días será entregado a las autoridades mexicanas para cumplimentarle dos órdenes de aprehensión dictadas por un juzgado federal de Jalisco. Acumuló grandes fortunas al lado de sus aliados, pero también se ganó enemigos que se cobraron con lo más preciado, su esposa y dos hijos. Inició su carrera delictiva en el robo de autos, poco redituable, y su ambición lo llevó al negocio de las drogas de la mano de Miguel Ángel Félix Gallardo, líder del cárter de Guadalajara, junto con Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo Dolneto. Se distinguió por violento y sanguinario. La PGR dice estar atenta ante su posible repatriación. Sus abogados afirman que padece hernia inguinal, hemorroides, mala visión y falta de varios dientes. La condena de 16 años impuesta a el güero Palma se contabilizó por orden del juez desde el 2002, cuando formalmente inició su juicio de extradición a México, no obstante que estaba preso desde 1995. Por su buena conducta, Palma recibió el beneficio de la libertad anticipada al purgar el 85% de la condena.